Ya está con nosotros Isa Bermúdez Febres, ella es psicólogo financiera para enseñarnos a manejar nuestras finanzas. Gracias Isa por acompañarnos, bienvenida. Gracias Marjorie, un placer. ¿Cuál es el trabajo de una psicóloga financiera? Porque provoca realmente ponerse a llorar cuando uno ve lo que gana versus todo lo que tiene que pagar. Entonces vamos a hablar de cómo podemos hacer para que el dinero rinda. Cada vez que le hablamos a la gente de ahorrar, la gente dice, pero bueno, no me alcanza ni para vivir. ¿Cómo ahorro? Sí, Marjorie, efectivamente, bueno, el psicólogo financiero lo que busca es darle herramientas a las personas para manejar su dinero de una forma muchísimo más efectiva. Porque como sabemos, todos los seres humanos dependemos del dinero desde que nacemos hasta que nos morimos. Y lo mejor que nosotros podemos hacer es aprender cuál es la mejor forma en que podemos hacer y sacarle el mejor provecho a nuestro dinero. Entonces, bueno, cuando hablamos del tema de ahorro, muchísimas veces nos vemos en una situación en la que está apretado, está difícil. Y en ese caso lo que tenemos que hacer es ver cómo vamos a, uno, aumentar nuestros ingresos. Es importantísimo que nosotros como adultos sepamos que, uno, tenemos responsabilidades. Segundo, tenemos que cubrir primero las necesidades básicas. Y también tenemos que ver cómo hacemos para aumentar nuestros ingresos, para poder destinar un poquito del dinero que tenemos a las cosas que a nosotros nos hacen felices, para poder alcanzar nuestros objetivos. Entonces, nosotros tenemos que trabajar en ser muy organizados también, ¿ok? Y aprender cómo estamos gastando el dinero, visualizarlo dentro de un presupuesto que es la mejor herramienta que cualquier persona puede tener para sacarle el mejor provecho a su dinero. Ok, una vez que establecemos esa lista de ingresos, ¿cómo podemos desarrollar nuestra creatividad, abrir nuestra mente para buscar un plan B? ¿Cómo puedo hacer para generar más ingresos? Todos coincidimos en que esa es una necesidad, pero ¿cómo llevarlo a cabo? Sí, mira, a mí una de las estrategias que me parece muy importante y que todo el mundo tiene que evaluar es que si yo tengo un trabajo, lo primero que tengo que hacer es tocar la puerta, enseñarle a mi jefe todo lo bueno que yo he hecho durante el año para ver si yo puedo obtener un aumento. Y esa es una forma de generar un ingreso mayor tan fácil como tocar una puerta. Puede que nos digan que sí, puede que nos digan que no, pero es una primera barrera que podemos enfrentar y decir, mira, esto es todo lo que yo he hecho durante todo este año. Mira todos los beneficios que le he traído a la empresa. Por ende, ¿será que pueden evaluar, darme un ajuste, así sea, de un 5%, un 3%? Dependiendo del rubro en el que está, pues puede ser mayor o menor. Entonces, eso es una de las primeras estrategias que podemos tocar. Segundo, pues es evaluar, buscar otras actividades que capaz dentro de la cotidianidad podemos generar dinero. Por ejemplo, ¿cuál es la mejor receta que tú sabes hacer? Bueno, capaz la puedes empezar a ofrecer el fin de semana y ahí puedes generar ingresos extras. O, por ejemplo, mira, yo los sábados resulta que disfruto muchísimo dar clases a los niños de deporte. Entonces, puedes organizar un grupo en tu comunidad en donde les puedes dar en las mañanas clases a los niñitos desde fútbol o natación o cualquier actividad que te guste. Entonces, no es enfocarnos nada más en ese trabajo formal que uno conoce, sino ver dentro de nuestras capacidades, en el tiempo disponible que tenemos, pues aprovecharlo para tratar de generar un ingreso adicional. Por ejemplo, ¿cómo desarrollar un pote, como lo decimos en Venezuela, o un fondo para emergencias? Sí, Marjorie, importantísimo. Todos tenemos que priorizar dentro de nuestras finanzas personales tener ese fondo de emergencia, que lo ideal es que sea entre tres y seis meses de gastos, ¿sí? Y cómo lo vamos a hacer. Lo primero que tenemos es que priorizar dentro de nuestras finanzas personales que nadie está exento de una eventualidad que no podamos atajar dentro de nuestro presupuesto. Porque te puede ser desde un dolor de muela, entonces no podemos tener que esperar hasta la próxima quincena para poder ir al dentista a resolver el problema. Nosotros tenemos que disponer de un fondo que nos permita atajar esas eventualidades y hacerlo de una forma en que no entremos en pánico, sino simplemente resolver para poder tomar decisiones muchísimo más efectivas. Entonces, ¿qué es lo que yo tengo que hacer? A partir de ahora, si no tengo un fondo de emergencia guardadito, digamos que un buen número sería entre 500 y 1000 dólares para arrancar, ¿ok? Todos los meses voy a concientizar y decir, necesito tener un fondo, por ende voy a sacrificar algo del gasto de este fin de semana para guardarlo y meterlo así sea en un sobre debajo del colchón, ¿sí? Entonces, todos los meses voy a ir aumentando ese fondo que me va a dar paz y tranquilidad. El yo saber que yo dispongo de cierta cantidad de dinero para eventualidades, para emergencias, para resolver problemas del día a día, pues te va a permitir vivir una vida muchísimo más tranquila y menos compleja realmente a nivel financiero. Existen en este momento en Venezuela estas aplicaciones que te brindan sistemas de financiamiento. ¿Qué debo saber antes de tomar una decisión como esta? Sí. Estas aplicaciones están muy en auge hoy en día y lo primero que yo tengo que saber es que me están permitiendo pagar ahora para comprar después, por ejemplo, y lo que tengo que establecer realmente es si esa compra que yo voy a hacer es una necesidad o si más bien es algo que yo quiero. Si es algo que yo quiero comprar, no es de primera necesidad básica, digamos, yo tengo que estar claro que aunque me están permitiendo comprarlo ahora y pagar después, yo tengo que cumplir con ese pago. Entonces, tiene que ser algo que vaya a ser efectivo y yo realmente le vaya a dar utilidad, ¿sí? Si yo dispongo del dinero, ¿ok? Lo ideal es que yo lo compre con el dinero que yo tengo, ¿no? Para mí una forma de llevar tus finanzas de una forma muchísimo más efectiva, honestamente, es ahorrar y tener la paciencia y la conciencia de que yo no puedo tener todo hoy y para allá. Ahora simplemente tengo que esperar para ir poco a poco ahorrando el dinero hasta alcanzarlo y poder hacer el gasto que yo quiero. No es que esté mal el uso de la aplicación, simplemente que tengo que ser consciente del gasto que estoy haciendo y no puedo caer en deuda porque el endeudamiento lo único que va a hacer es alejarnos de todos los objetivos que nosotros tengamos para cumplir cualquier meta que nos propongamos. Vemos ahora mucho en redes sociales esas campañas que dicen, pon el dinero a trabajar por ti. ¿Cómo se puede invertir el dinero de una manera asertiva? Sí, cuando hablamos de que el dinero trabaje para ti, efectivamente estamos hablando de las inversiones en donde hacemos que mientras estemos durmiendo, básicamente nuestro dinero pues esté creciendo o esté generándome algún tipo de interés. Entonces hay varias opciones para hacerlo. Primero es hacer algún negocio, como te decía, no necesariamente tiene que ser un emprendimiento grande, simplemente puede hacer que yo invierta en algún producto que yo pueda revender por un precio mayor, ¿ok? Pero también tengo la opción de invertir, por ejemplo, en la bolsa, ¿ok? La bolsa americana es el lugar en donde más dinero se hace en el mundo y todas las personas tenemos acceso a invertir en la bolsa hoy en día. Esto no es como hace unos años en donde necesitabas miles de dólares para entrar a la bolsa, necesitabas un broker. Hoy en día existen plataformas que te permiten invertir inclusive con tus bolívares para hacer que ese dinerito que tú tengas y esos ahorros crezcan a largo plazo. Lo importante aquí, Marjorie, es saber que el dinero que yo invierto va a estar guardadito, ¿ok? Creciendo a través del interés compuesto, pero le tengo que dar tiempo. Y el tiempo es muy importante. Los objetivos que utilizamos para hacer crecer nuestro dinero a través de las inversiones son objetivos grandes, como por ejemplo, me gustaría comprarme una casa en unos años. Me gustaría, por ejemplo, también invertir para mi retiro, que es algo que nosotros los venezolanos no estamos acostumbrados. Nosotros vivimos en un ciclo en donde yo trabajo, trabajo, tengo familiares que después van a terminar ayudándome en mis años dorados. Pero qué tal si rompemos ese ciclo y hoy en día tomamos la conciencia de que yo tengo que ahorrar y tengo que invertir dinero para esa época de mi vida en la que ya yo no voy a poder trabajar porque simplemente ya voy a estar viejo o voy a querer disfrutar de la vida desde una perspectiva muy distinta y voy a necesitar dinero para hacerlo. Entonces, si yo hoy desde mi edad adulta o mientras más joven mejor comienzo a concientizar que puedo invertir dinero en negocios como la bolsa, va a permitir que yo logre crear un capital que me permita llegar a un momento en mi vida en donde me voy a retirar y voy a poder disfrutar de la vida sin la dependencia de un salario y de un trabajo. ¿Qué priorizar cuando el dinero es poco, cuando tienes un salario bajo? Porque a veces queremos darnos esa recompensa, pero el dinero no te acompaña. Mira, honestamente como psicólogo financiero, lo primero que tenemos que hacer es cubrir nuestras necesidades básicas. Todo lo que tenga que ser techo, alimentación y vestimenta básica, digamos. ¿Qué es lo segundo que tengo que priorizar? Lo que hablábamos al principio, un fondo de emergencia. Yo como adulto tengo que saber que tengo responsabilidades y que simplemente van a haber cosas que no voy a poder atajar todos los días. Por ende, necesito disponer de este fondito dentro de mi colchón guardadito en una cuenta de ahorro que me permita afrontar las eventualidades de la vida en la cual también voy a tener que necesitar dinero. Y lo otro es, Marjorie, tengo que ir poco a poco estableciendo metas objetivas y realistas. Es decir, si yo lo que quiero, por ejemplo, es comprarme un celular nuevo, pues digo, ¿cuánto me cuesta ese celular? ¿Sí? Cuando una vez ya yo tengo mi meta establecida, sé cuánto me cuesta tener paciencia y todos los meses hacer pequeños sacrificios, decir, prefiero gastarme en una pizza o prefiero ahorrar para ese celular que yo quiero. Entonces, yo voy a, mismo, yo misma decido, voy a apartar ese dinerito y lo voy a ir guardando poco a poco hasta alcanzar el objetivo que tengo de hacer esa compra especial que me propuse. Yo tengo que hacer sacrificios y simplemente entender que eso es parte de la vida del adulto, que no lo puedo tener todo hoy, inmediatamente. Por ende, tengo que tomar conciencia de establecer metas que sean realistas, que yo pueda alcanzar y tener paciencia. Quiero que nos compartas, por favor, ¿cuáles son los errores más comunes que cometemos versus cuáles son las recomendaciones, aquello que debemos hacer? Mira, sí, parte de los errores más comunes que nosotros cometemos con estas finanzas personales era el tema de la gratificación inmediata, en donde preferimos gastar dinero hoy en una pizza, en, este, muchísimas veces se nos va en comida, Marjorie. Y eso es algo que nosotros tenemos que aprender a distinguir, de poner límites, de decir, sé que la comida es algo principal, pero esa pizza el fin de semana realmente no. Ese refresco, esa cervecita en donde estoy gastando 10, 15, 20 dólares, si en vez de yo buscar esa gratificación inmediata, prefiero ahorrar ese dinerito y espero un poquitico más y en un par de meses me puedo comprar ese celular del que estábamos hablando, o esos par de zapatos que me gustaron, o simplemente los puedo aprovechar para irme de viaje, por ejemplo, porque también es súper válido, pues eso es lo que nosotros tenemos que concientizar, ¿ok? Y el segundo error más grande que cometemos es no tener un presupuesto, es no tener una guía que nos permita decir, este es el ingreso que yo tengo y esta es la cantidad de dinero que yo puedo gastar el próximo mes, y simplemente establecer esos límites, porque dentro del presupuesto simplemente nos va a dar una guía para decirnos hasta cuánto puedo yo gastar en comida, hasta cuánto puedo yo gastar en mi renta, para poder priorizar esos objetivos y esos ahorros que yo quiero obtener a lo largo de mi vida para cumplir los objetivos que yo me quiera proponer. Isa, la población migrante, cuando llegamos a un nuevo país no conocemos la economía, no sabemos cómo nos va a ir, y la dinámica laboral es muy cambiante, ¿qué priorizar? Sí, mira, cuando uno sale del país es importantísimo también uno conocer las leyes, porque acuérdate que también afuera el tema de los impuestos es un tema muy, muy importante, y a veces nos dejamos llevar por, este es mi salario, pero resulta que eso es un salario bruto, y lo que te entra en el bolsillo pues es muchísimo menos, entonces agarramos y aprovechamos una cantidad de créditos, por ejemplo, que no contamos en Venezuela, pero sí contamos en otros países del mundo, y nos dejamos como que enviciar por ese sistema muy distinto al que venimos acostumbrados, y nos dejamos llevar por compras y esas gratificaciones instantáneas, que buscamos muchísimas veces como ser humano. Entonces, uno, tenemos que estar muy claros cuáles son los costos, arrancar por lo más básico, no dejemos ni nos seguemos, ¿ok?, por las oportunidades y por todo este tipo de productos financieros que nos permiten tener un estilo de vida que, digamos, es mejor, ¿no?, de lo que conseguimos en nuestro país. Por ende, busquemos trabajar en averiguar muy bien los precios de las cosas, en trabajar en tu presupuesto, saber muy bien realmente cuál es el dinero con el que tú dispones en tu bolsillo para gastar a lo largo del mes y simplemente ir poco a poco, porque empezar en un país nuevo es algo muy difícil, pero puede tener muchísimos beneficios siempre y cuando estemos muy claros de cuáles son los costos asociados en vivir en otro país y cuál es el porcentaje realmente que nosotros disponemos para poder gastar en el día a día y la importancia de ahorrar para el futuro. ¿Cómo ejercer autocontrol en nuestras finanzas? Porque en países consumistas como este, por ejemplo, caemos en esa tentación de que estamos a un clic de comprar lo que queremos y lo que vemos por Amazon o de comprar en el supermercado lo que no veíamos antes en Venezuela o de comprar ese carro nuevo que siempre soñamos y que aquí te brindan tantas facilidades pero que no sabes si vas a poder llegar a cumplir esa meta. Marjorie, exactamente. Y por eso es la importancia de tener un presupuesto y de estar realmente claro de cuánto tengo y hacia dónde quiero ir. Honestamente, la economía americana es una economía que se llama en Estados Unidos que todo el mundo está viviendo un rat race, ¿no? En donde yo me engancho a todas estas posibilidades y productos financieros que me permiten tener un estilo de vida, digamos, cómodo pero no necesariamente realmente se refleja en mi patrimonio, en lo que yo tengo ahorrado y en lo que realmente son las prioridades de la vida. Muchísimas veces vemos gente con unos carros súper grandes, muy costosos, pero no cuentan con un fondo de emergencia. Están endeudados. Lo que tienen realmente no es de ellos y pueden en cualquier momento tocarles la puerta y sacárselos porque si no cumplo con los compromisos de pago pues lamentablemente eso no es mío, eso no me pertenece. Entonces, nosotros como adultos y personas responsables tenemos que empezar a utilizar un presupuesto. Tenemos que establecer metas que sean realistas y saber que el verdadero valor de la vida y la estabilidad financiera no me lo da tener deudas, no me lo da tener cosas que realmente todavía no son mías, sino simplemente establecer un patrimonio y tener una estabilidad y una solidez financiera que me lo da tener un fondo de emergencia, disponer de dinero para eventualidades y realmente tener lo que sea mío propio y no caer en el uso de tarjetas de crédito de forma indiscriminada y llegar a un punto en el que puede que nunca salga de la deuda si no establezco prioridades y no formalizo tener unas finanzas personales que sean sólidas. Claro, para después no caer en esa depresión producto de nuestras finanzas, porque aquí todo es un lease, una renta, un financiamiento, una fachada. Entonces hay que estar bien claro en eso, en tener un piso sólido. Isa, gracias por compartir el día de hoy con nuestra audiencia todos estos comentarios prácticos que tú compartes a través de las redes sociales. Isa Bermúdez, gracias por acompañarnos. Feliz día. Chao, Marjorie. Feliz día. Era Isa Bermúdez hablando el día de hoy sobre las estrategias para mejorar nuestras finanzas.